Hola amigos y bienvenidos a idiomapro.com Hoy vamos a aprender vocabulario de las cosas que hay en un baño. ¡Vamos! Cortina de ducha Sirve para aislar la ducha Tina A mí me encantan los baños de tina Ducha La ducha sirve para bañarte Desagüe El desagüe permite que el agua se vaya Y el tapón permite que el agua se quede Azulejo Sirve para recubrir la ducha Azulejo Sostenedor de toallas Sirve para colgar tus toallas Inodoro Inodoro El inodoro es la parte quizás más importante del baño Es donde hacemos nuestras necesidades básicas Tirar la cadena Tirar la cadena Tirar la cadena Sirve para que el inodoro se limpie Destapador Destapador Es para destapar las cañerías Papel higiénico Es para limpiar nuestras partes íntimas Tarro de basura Tarro de basura Es donde botamos Nuestros desechos Alfombrilla La alfombrilla sirve para no resbalar Balanza 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 sirve para medir tu peso Canasta La canasta sirve para guardar la ropa sucia Canasta Gabinete Gabinete El gabinete sirve para guardar tus accesorios de baño Espejo El espejo es donde reflejamos nuestra imagen Llave 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 es de donde viene el agua Hay agua caliente Y agua fría Llave Llave es de donde viene el agua Mesón Mesón El mesón sirve para apoyar tus cosas Lava manos Lava manos El lavamanos es donde lavamos nuestras manos Me encantan los baños de El inodoro está tapado Necesito el Se limpia con Se limpia con Se ve el reflejo en él Se lavan las manos en él Se lavan las manos en él Bueno amigos, espero les haya gustado el vocabulario del baño Ahora yo voy por una ducha ¡Chao! Chau 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 Gracias por ver el video.